Y lo inauguraremos el día 7 de abril, están invitados todos los atlisquenses y toda la gente que nos escuche. A partir de las 11 de la mañana estaremos inaugurándolo. Todo listo para que el próximo sábado a las 11 de la mañana sea inaugurado el tapete floral monumental, alusivo a la Semana Santa, por lo que las pocas más de 50 macetitas estarán formando varias imágenes propias de Atlixco y de la temporada, tan significativa para todos los católicos. Por su parte, Juan Francisco Torres Montiel, director general de Desarrollo Humano y Económico, comentó que las imágenes formadas en este tapete destacan una alegoría del volcán Popocatépetl, así como la imagen religiosa que en esta ocasión es la piedad. En esta ocasión tendremos cuatro temas fundamentales, son aproximadamente 40.000 macetas que se distribuyen en 900 metros cuadrados y un promedio de 120.000 flores que todas unidas en esta armónica composición trazarán cuatro dibujos. En ese sentido, el funcionario municipal aseguró que se espera el arribo de 70.000 visitantes, durante el periodo vacacional, ya que es una temporada muy fuerte para Atlixco como uno de los principales destinos turísticos del estado de Puebla y del país. El costo aproximado es de 450.000 pesos, ya que fue contratado y todo lo demás, tenemos un costo aproximado de 450.000 pesos, esto es por una duración de tres semanas, si dura las cuatro que tenemos esperadas y el clima nos permite, pues tiene ahí un poquito más por mantenimiento, pero el costo estimado es de 450.000 pesos. Por último, Torres Montiel señaló que además del tapete floral monumental, se instalarán en el patio central del Palacio Municipal un altar de cartonería, conformado por elementos religiosos perfectamente ubicados, por lo que esta será la tercera ocasión que se colocará sin ningún costo para los visitantes.